El arte está presente en la universidad y desde UNLAR TV estuvimos buscando talentos. Uno de ellos es Ariel Palavecino. Los invito a escucharlo y después aquí charlamos con él. Dicen que la noche es más oscura antes del amanecer y en el preludio de los días voy muriendo al extrañarte. La frialdad no es mi destreza, mejor dicho es mi peor torpeza, intentar fingir que no te pienso en lo profundo de mi ser. Quisiera ser quien tú quisieras, dormirme en la seguridad, nacer en nuevas melodías que no se olviden al andar. Embriagan lunas a mis venas, como anestesia al corazón y en la armonía de la lluvia quiero encontrarme a tu respiración. Y el tiempo se detuvo aquí, frenando todo alrededor, esperando el encuentro de los dos. Y el tiempo se detuvo aquí, frenando todo alrededor, esperando el encuentro de los dos. Quisiera ser quien tú quisieras, dormirme en la seguridad, nacer en nuevas melodías que no se olviden al andar. Embriagan lunas a mis venas, como anestesia al corazón y en la armonía de la lluvia quiero encontrarme a tu respiración. Y el tiempo se detuvo aquí, frenando todo alrededor, esperando el encuentro de los dos. Y el tiempo se detuvo aquí, frenando todo alrededor, esperando el encuentro de los dos. Y el tiempo se detuvo aquí, frenando todo alrededor, esperando el encuentro de los dos. Bueno Ariel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contanos un poco de dónde sos, cuántos años tenés y qué estudiás. Bueno, soy de Tinogasta, Catamarca, del interior de Catamarca. Estudio licenciatura en ciencias políticas. ¿Por qué elegiste venir a estudiar a La Rioja ciencia política? Todavía sigo preguntando por qué. No, me gustaba mucho la carrera cuando vine. Vine en el 2011. Fue una de las opciones. Bueno, siempre me gustó la parte social y sobre todo la parte política. Siempre me consideré que tuve, dentro de todo, cierta afinidad con esta parte de la llama, digamos, de carreras y educación. Pero siempre fui muy disperso en mis cosas porque, por ejemplo, hice un bachiller de naturales cuando estaba en la secundaria. Después vine a estudiar social y ahora me dedico, ahora hago música también. Así que soy un quilombo de cosas también, de todo. Así que, pero sí, me gustó muchísimo la carrera desde el principio. Así que, bueno, hace ya seis años que estoy viviendo acá. Bueno, contanos, porque además haces música, recién lo mencionabas. ¿Cómo empezaste con la música? Empecé a los seis años. Bueno, empecé anteriormente bailando folclore, bueno, hasta el último, antes de venirme a vivir acá en La Rioja. Y bueno, empecé en realidad como percusionista. No le agarraba la mano a la guitarra. Empecé tocando las peñas y demás. Mis papás me llevaban, se quedaban hasta el último. Y bueno, después empecé batería, percusión, que fue, después llegó la primera oferta, digamos, para empezar a tocar en un grupo que ya venía trabajando, digamos, joven, pero que venía trabajando bastante. Se llamaba Grupo La Bruja, que había ganado el septiembre joven, pero que venía trabajando bastante bien y bueno, me llegó la primera oferta de hacer percusión en ese grupo. Todo lo que era percusión latina, desde el armado de los temas y demás. Tiempo después se va el baterista y me toca reemplazarlo un tiempo hasta que, bueno, después volví a mi lugar donde estaba haciendo percusión hasta el último, hasta antes de venirme a vivir acá, que después, bueno, empecé a hacer dentro de mi camino por sí, por sí solo. Bueno, y ese camino que estás haciendo solo también, digamos, incluye la composición, vos tenés temas propios. Sí, sí, sí. Yo empecé a escribir muy chico, empecé a escribir poesía, lo que eran los concursos de poesía. Y, de hecho, hay encuentros allá que se hacen regionales de autores que presentan textos de chicos, de todo. Una variada cantidad de cosas que se van trabajando, se van presentando. Pero canción, canción primera, así formal, escrita, fue acá en la universidad, en la toma de la universidad. Fue un tema que yo lo escribí para la toma y que después, bueno, se hicieron varios videos. Yo, en realidad, no tenía ni idea. Yo lo había grabado, el demo, lo tenía para mí y todo. Pero, bueno, después lo empecé a compartir y muchos videos que se habían hecho de la toma habían puesto el tema, que fue cuando se empezó a hacer más conocido el tema, que era una chacarera que, bueno, retrataba todo lo de la toma, que fue la primera, digamos, composición, por así decir. Y después fue una seguidilla de cosas que me incentivaron mucho a componer. El último tiempo he compuesto bastante, pero son momentos en que se van dando, digamos, se te despierta la chispa de componer, sobre todo. Claro. Bueno, pero digo, entre tantas composiciones, estás grabando un disco. Sí. ¿Lograste juntar como un repertorio para...? Sí, exactamente. Bueno, es un disco que es una producción independiente, plenamente independiente, que es una producción propia desde la parte musical, del trabajo, obviamente, con los músicos y productores que son chicos de acá, de La Rioja y de Tinoasta también. Martín Aranís, Piri Romero y Francisco Alegri Zamón son los que están trabajando en la producción también del disco, que ellos ya han trabajado anteriormente con otros discos, pero esta es una producción íntegramente, digamos, independiente. Aparte, el disco está dividido en un 50% de canciones propias e inéditas, y el otro 50%, bueno, trabajando temas de otros autores, pero que tiene una producción plenamente independiente. Qué bueno. Bueno, y el otro día, digamos, surgió esto del Endo Mayor, que grabaste acá en el hall de la universidad, y se difundió en redes sociales. ¿Qué opinás del impacto que tuvo, no, el video en las redes? No, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. La verdad que fue como que muy positivo en ese sentido. Es decir, cuando los chicos que hicieron la producción me llamaron para hacerlo, yo me sentí, bueno, recontento, porque justo me venía bien con todo lo del disco y demás, así que yo dije que sí al instante, no tuve problema. Entonces lo empezamos a trabajar en abril, los primeros días de abril, entonces para que salga todo lindo, grabamos el audio, después el video y demás. Entonces tuvo un impacto bastante positivo, bastante positivo porque se compartió en muchos lugares. También hicieron una nota desde una página de Tino Gasta, desde un diario, de donde sé yo, y entonces se fue compartiendo más y más, y después se compartió en la tele, y así, y así, ya después ya, fue re lindo porque todos lo compartieron, estuvo lindo. Aparte, es un tema propio, uno de los que más me gusta dentro que escribí, así que fue bastante positivo en ese sentido. Bueno, Ariel, por último, contanos qué es la música para vos. Y la música es, para mí, es todo, es todo lo que, con la música uno transmite alegría, tristeza, pena. La música es como que el acompañante de todo lo que está presente. La música está en todos lados, siempre te dicen, me acuerdo de una profesora en el colegio, desde el secundario me decía que la música está en todos lados. Está en todas partes, es horrible el ejemplo, pero me dice, hasta en los velorios existe la música, me dice. La música es algo que está constantemente, desde los momentos más ridículos, los más tristes, los más tensos, todo. Todo es música. Y es como que uno está constantemente, yo absorbo mucha música, pero de todos los estilos, no solo del folclore, sino últimamente absorbo mucho de lo que es la música latinoamericana, mis influencias, uno va conociendo y se va encontrando con un abanico de cosas que... La música es universal, o sea, la música incluso es para compartir, no es algo que divida, por así decir. Yo hago folclore, no me puedo juntar con gente que hace cuarteto, que hace kumeo, que hace rock, eso no existe, la música es justamente algo universal. La frontera de la música es increíble, no hay fronteras en ese sentido. Muy bien, Ariel, gracias por compartir este momento con nosotros. Te despedimos, te deseamos éxito en todo lo que emprendas. Y nosotros nos encontramos en un ratito, ya volvemos de la pausa. Gracias. 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 Gracias.